Estamos en apoyo a este programa que han realizado los chicos de la escuela ENED en conjunto con el servicio de hemoterapia del hospital brindándoles toda la infraestructura necesaria para que ellos puedan salir del hospital y realizar estas campañas en la comunidad de San Rafael donde se hacen extracciones de sangre ya las realizamos en la misma escuela y ahora bueno, estamos acá en la plaza, esto fue un desafío La campaña ha sido un éxito estamos cerca de los 60 donantes de sangre y estamos casi por los 30 donantes de médula así que estamos bastante contentos Bueno, nosotros felices, felices de tener este apoyo y que los chicos han demostrado que sí lo iban a hacer porque al principio por ahí son muchas teorías, muchos planes y sin embargo se han puesto las pilas, se han puesto la camiseta con la donación de médula y de sangre y lo han hecho posible porque nosotros acá venimos un ratito a colaborar con las extracciones y a recepcionar a los donantes pero ellos son los que han estado haciendo campaña y han estado promocionando se han encargado de poder obtener todos los elementos para estar hoy acá Invitar a la comunidad que se sume a esta iniciativa que han tenido los chicos de la Escuela Ejército de los Andes que se imite también en otras instituciones educativas porque realmente, como decimos siempre cuando uno dona sangre o en este caso dona médula está donando vida cualquiera que tenga un familiar o que haya tenido un familiar sabe lo que significa estar en una lista de espera estar esperando que haya compatibilidad para poder hacer un trasplante y es un ratito es un pequeño momento de nuestras vidas que tenemos que tomarnos para hacer la donación en principio de sangre y después si todo ayuda y se dan las condiciones poder ayudarle a alguien donando la médula